muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a orgullo gamer y otra vez también far cry 2 para mí es un placer de poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y nada recuerda darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento para estar corriente de lo que hagamos y recuerda estoy cortes una colaboración como siempre aquí del canal de juegos perdidos había subido por aquí tanto bueno pues hemos adelantado un poco la misión principal el principal perdón así que vamos a hacer un poco la misión secundaria concreto vamos a esperar aquí ya que hemos perdido a paul de claire este me parece ser que tiene que morir porque fue imposible es la llave de una caja que está oculta en un río seco del desierto a un kilómetro al sudeste de mokuba está debajo de un árbol pero el problema es que no sé de cuál me buscas la caja disculpa este viejo sentimental en la caja y efectos personales eso es todo un objetivo actualizado pues ojalá vamos a ver cómo de lejos está esto lo que podemos hacer es volver vamos a pala otra vez escojamos el autobús es que si acabáis es imposible vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que lo más lógico sería pillar este. Vamos a ver si acertamos y nos pilla relativamente cerca. Es que es que si no, es que vamos, es una locura coger el coche. Y lo del periodista, no sé, no ha vuelto a salir otra vez el periodista que decía, pásame las cintas de casete del junco. No ha vuelto a salir otra vez, yo no sé. Mira que lo está buscando, pero no. No se queda como está. A ver, míralo. Es que somos unos cracks, tío. Somos unos malditos cracks. Y es una pena, porque por una parte ese tipo de misoncitas a lo mejor te vas con el Paul Leclerc este y siempre te da un plus más. No, 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 no. Tengo que ir aquí. A ver. Es que me parece que aquí ya habíamos venido hace ya tiempo. Sí, sí, el oasis este hemos venido. Sí, ya estuvimos en la partida anterior. Y me vine yo aquí buscando diamantes. Voy a dejar el coche aquí. No puede ser que haya peña. Y ya que hemos llegado, guardamos. Llevo un 23%. Sorprendentemente. A pesar de todo, llevo un 23%. Aquí no había nadie la otra vez cuando vine. Puede ser que a lo mejor esto se... A por sí. Es un poquito más fiable la K-47. Si, no, 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 no. No, tenemos que quedarnos aquí. Qué nada más. Que mola, mola el detalle ese De cuando disparas El detalle ese de cuando disparas al agua Eso está muy chulo, mira, mira Eso está muy, muy chulo Vale, ha sido bastante facilito Estaba en un punto alto entonces A ver si tienen Nada, no tienen Es que no, no, yo hay una cosa que no No entiendo porque Si yo pego un tiro de esto Vale Ah, vale, muy bien Va, hay que dar la vuelta Lo del escopeto es cosa mía, chicos Yo lo siento mucho, pero es que no Es superior a mis fuerzas Yo entiendo de que tengo que subir Ah, no, mira, mira, mira Hay aquí un Una entrada Ah, vale Objetivo actualizado Y ahora Regresamos por nuestros pasos El buga tiene que seguir estando ahí Hola ¿Y mi coche? Ah, vale Está ahí Me pone nervioso, tío Que aparezcan esas rayitas entre medias Yo sé que es de la sincronización vertical Pero es que da igual Que haya sincronización vertical O no la haya Es que siguen apareciendo esas líneas Y me toca la moral Uy, espérate Que hemos cambiado la resolución de pantalla Me caches en la mar Aplicar Espero que no se me pete el juego, tío Espero que no se me pete el juego Ostras Ahora de repente se ve Mucho más nítido Tío, puede ser que lo estuviera jugando A una resolución súper pequeña Y por eso se veía como el culo Vaya tío Bueno, se ve súper nítido, tío Me parece que es la culpa para mí Estaba jugándolo No me había fijado en la resolución Creo que la resolución que tenía Era una resolución patata Una toma de la pastilla para datos Y ahora pues volvemos a Pala Evidentemente Ojalá contamos el buga Esta va a ser la misión más fácil que he hecho Hasta el momento en el juego Por no decir Vamos Prácticamente no he hecho nada Así da gusto, macho Vamos Vamos al mar Y No me va a salvar el chaleco antibalas Sino el tiro que le pegue en la cabeza Sino el tiro que le pegue Sino el tiro que sólo se siente Yo creo que me darás algo de dinero, ¿no?, por hacer esto. Que me pague algo, ¿no? La suerte no sonríe. Curván y sí. Reputación mejorada. Y mira, me sonríe y todo, tío. Y lo que veo es que no puedo hacer nada contigo. Me parece a mí que ha mejorado la reputación, pero poco más. Me mira mucho, aunque no para bien. Se supone que ya debería haber muerto, pero eso no entra dentro de mis planes. Vale, colegas. Aparece que tiene más años. Sin duda su vida ha sido muy dura. Pero esta no, no sé. No, no me... Podemos hacer un apaño a este. Eliminar el convoy. Me encanta tu espíritu emprendedor. Pues si la idea es eliminarlo... Posible que a lo mejor necesite el bazooka. O a lo mejor si es un convoy y tal cual, no es para tanto, ¿no? No, no, no. Puede ser que no haga falta. Bueno, pues vamos a coger el autobús. No, no, no. entonces el problema estaba en la resolución yo veía distintas rayas son tales que se suele ver muchas veces cuando pone la simbolización vertical y al final ha sido ponerla y cambiar la resolución y entonces ya es el link pero es mucho mejor un juego a la verdad vale, dejamos aquí que está medio aparcadito porque ahí también se hubiera podido aparcar y según esto vale, así que tenemos que ir para acá nuevamente al sur al suroeste no sé, no tengo la sensación de que esté avanzando en la historia porque estoy haciendo trabajos y poco más no tengo la sensación de oye, que estás haciendo grandes avances vas a encontrar, porque hay que encontrar el chacal pero no no sé vamos a ver ostras, si estamos aquí míralo, míralo el convoy viene por aquí va, viene aquí va, viene aquí va, viene aquí No, 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 no. Ostras, ostras, ostras Me he quedado con la pistola Otro más Ostras, me ha explotado Estaba, estaba ya de las últimas Otro más que lo pillamos Otra vez que lo pillamos Ah, vale, que viene por ahí. ¿Pero qué? ¿Dónde vienes, tío? No, una casa franca que había aquí. Ahora puedo jugar a partir de una casa franca. Uy, yo también esta de las últimas. Venga ya, hombre. Tira por ahí. Me va a escapar el... No puedo caer, ahora viene el compoy aquí. Bueno, ¿dónde está? Ahora viene de frente. Bueno, el compoy como no para de dar vueltas. Vale, algo te espero. Vale. ¡Abeí! ¡Suscríbete! No te fallo ¡Uy uy uy! ¡Corre! 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 ¡H acaban Sicherheit! que se supone que es esto que hay una cosa negra ahi lo veis en el mapa ah vale que es una casa pues parece ser que aquí hay algo miralo ah ostras tío esto es vale 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 muy bien estos son los renegados la resistencia estos son la resistencia y estos me dan las medicinas que éstos están aquí perdidos no tiene nada pues esto pero tenía que desbloquear no como no lo desbloquea no 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 No, no, no. Otro diamante por aquí. No, no. ¿Ves? Esto es un fallo. Por si tengo cajón, el cajón especial, tengo que comprarlo. Compras un cajón especial y entonces cambias entre bazooka y el... Y el armatoste este de... Ya lo diré. Ahí va a dormir, pero... El de Rambo. El arma de Rambo. Ahí va a dormir. Me ha venido muy bien. Aquí hay unos cortecitos de escote. Los he dejado todos reventados. Vale. Vamos a volver otra vez a... Ahí está lo de... Es verdad. A lo mejor... Sí, voy para allá. Me lo da como bueno, pero... No es que estaba pensando ir allí, porque el Mike SES está allí. Lo veis, ¿no? Pero no significa... Claro, yo en sí... Yo ya he terminado con él. Ve a algún lugar para que te encargue de una misión. Ah, ¿ves? Ese es el rollo. O sea, yo ya he terminado. Él no me da ninguna recompensa. Lo único que trae... Desbloquea cosas, ¿no? Supuestamente. Va desbloqueando cosas y ya está. Así que... Pues no sé qué a ver. Podemos volver otra vez... A donde vais. O vamos por aquí un poco... Echamos un voltio y limpiamos esto un poquito. Que es una tontería, porque no lo limpias. Finalmente. Realmente no lo limpias. Porque luego vuelven a aparecer. La peña vuelve a aparecer otra vez. ¿Por qué pone 12? ¿Qué significa? Que hay 12 diamantes en este sector. Pues si hay 12 diamantes en este sector, ¿dónde están? Aquí solamente hay 2. Bueno, 3. He encontrado 3. Y es verdad que son 12. Venga, vamos a dar un voltio. Vamos a ir a un de Mike. Pero corre mucho, ¿eh? ¡Venga, mira. ¡Venga! 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 Cuando no haya ninguna misión activada aparecerá el vendedor de armas en la armería que te ofrecerá misiones para que puedas comprar nuevas armas. La próxima misión desbloqueará las siguientes armas. Pues eso es justamente lo que tenía que haber hecho antes. La Dragon Off, esto es enorme, lanza granadas que está muy bien y el fusil de Dardos. Lo bueno es que me pilla en el norte, o sea, ojo, tendría que patear de todo el mapa. Así que vamos a... Hombre, siguiendo la línea del ferrocarril llego hasta el norte, así que es verdad. Me pilla un montón de peña también. Se ha quedado bien aparcadito. Ah, vale, que se oye, yo digo, otro coche por ahí que está. No, esto es para ir a parar. No me importa, eh, vamos a parar y ya está. Tiene pinta de que es a la parte norte completa. Estas zonas están guapas, ¿no? Vale, parece que está amaneciendo. A ver... Sí, sí, es aquí. Bueno, espérate, espérate, que no he mirado bien el mapa, eh. Puede ser que a lo mejor en vez de ir hacia la oeste, ir a la oeste. Ya he guardado bastante. Yo creo que... Que es... Bueno, ahí tenemos el dibujito de pala. Yo creo que es aquí. Esto pasa por no mirar bien el mapa. Y no me doy cuenta que el mapa que yo tengo, cuando miro... Lo está apuntando al norte. Y ahora... Me he desviado demasiado. Y ahora... Me he desviado demasiado. No, no, no. Ya viene, ya viene. ¿Qué pasó? Pues entonces me va a pillar esta mejor. Más o menos. Al final me va a tocar patear, patearme. Me va a tocar. Más o menos. Venga, guarda. Venga, va. Tienes que me pilla. Claro, hay que tener presente de que el tío es un convoy, así que es posible que a lo mejor esté en movimiento constante. Algo por aquí hay. Está aquí. Creo. Pues está en esa dirección. Así que me lo ha pasado. No. 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 Creo que voy a bloquearla. No. 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 No hay hambre Vale, guay Yo no sé para qué tiro los cortes molotovs y luego después no le hace nada No les hace nada los cortes molotovs Bueno Hacemos esto Y hacemos esto Y aquí Y... 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 No deberían, no, no deberían Vale, vamos a ver, ¿dónde está? Mira, si tenemos Claro, esto es un buen puesto Esto no está desbloqueado Tenemos este puesto de vigilancia Que no está desbloqueado Y ahora ya En teoría, sí ¿Eh? Me dejas entrar Vale, ahora sí Que está desbloqueado Y... Arriba Antoine El valiente que colaboró con el sindicato minero Para luchar por los derechos Contra los vigentes Y no permitió que el presidente de la mina Siguiente El presidente extranjero Querido Vale Vale, pues Tiene que ser por aquí No En el desierto no está No está cerca el barracón Está aquí No crean sus mentiras Son cierto Vale, sé que esté en una parte alta Pero... Tío, no sé ¿Dónde está? No crean sus mentiras Solo quieren lo mejor para ellos Son como perros que otra La madrita Solo quieren aguantar Aquí ya va a menos Es que es muy troll Es que es muy troll esto, tío Te marca una dirección Si te piensas que... Bueno, vamos a ver Ahora ya va a menos El otro día El otro día también Super troll, tío El otro día también Hubo un maletín Que parecía que estaba Que estaba por aquí Y luego resulta que estaba Más para allá O sea, por aquí En el sentido de que Tú ves esto Y dices Vale, está aquí Mira, a ver Tengo dinero para luchar Por los derechos del pueblo La ayuda de nadie echó del negocio A esos parásitos extranjeros A muchísimos propietarios Al pueblo Prestadme atención Es un gran líder Madre mía, de verdad Vaya forma más tonta de dar vueltas, tío Vaya forma más estúpida Es que no lo encuentro, tío, de verdad No sé dónde está Aquí dentro Aquí dentro no es Yo ya os digo, ya Me pasó lo mismo en otra parte del desierto En la que me marcaba Me marcaba con insistencia una zona Y luego resulta que no era esa Es que al final seguramente que es una chorrada, tío No parece que esté en una parte alta, eh Bueno, voy a patearme esta parte de aquí Aquí hay desierto y desierto No sé, no sé, no sé vale, aquí encima de este pedrusco no hay nada me vuelve todo recto vale, genial todo recto, muy bien voy todo recto, mira, ¿ves? todo recto ah, tío, me cago en la mar estaba buscando un diamante pero no es eso, es esto ¿por qué venden armas y no recambios o radios? ¿en qué se diferencian? es lo mismo te levantas, coges el teléfono, te reúnes con los clientes negocias un precio justo, entregas la mercancía y cobras parece aburrido, pero no lo es es sencillo hago lo que otros llevan haciendo miles de años cambiar unas cosas por otras eres tú quien quiere abordar las cuestiones éticas y hacer que parezca malvado o insensato los obreros de las fábricas de armas de Bélgica o de Estados Unidos están sindicatos ¿crees que los chavales que montan radios en Madrid ganan 40.000 al año por una jornada de 40 horas? si piensas mucho en las cuestiones éticas te vuelves loco madre mía, chaval tres años ahí dando vueltas y resulta que era la cinta la cinta también me la detecta como si fuera ay, pobrecito la gacela me la he cargado uy, que sitio más chulo ¿no? este ¿habrá tiburones? va, amigo ya sabía yo digo aquí tiene que haber vale, por aquí ahí está aquí sí que hay la mente no me acordaba que también detecta las cintas las detecta como si fueran como si fueran diamantes entonces te, te, te me vuelvo un poco loco no te pongas en medio mamía es que guapo de esta parte ¿cómo va a tener esto? te vamos a tener otro diamante ¿no? por aquí sí, sí, sí míralo vale que si no entre eso y haciendo claro está bien porque este tío te va a desbloquear cosas pero este tío te desbloquea cosas ah, mira cuando no haya ninguna misión aparecerá el vendedor la próxima misión desbloqueará las siguientes armas bueno, vamos a guardar yo creo que debería coger el autobús irme a pala y así ya estoy en un punto a ver ya, Dragon Off ya está ya está disponible MP5 con silenciador la pistola de bengalas no sé para qué porra si fósil de precisión a ver cuánto me cuesta cajón de armas especiales 24 ostras añadir, quitar hay que ahorrar, tíos hay que ahorrar pero bueno ya con el paso del tiempo lo meteremos buscaremos alguna otra pues quiero buscar yo pienso vale esta zona yo lo que lo que entiendo por lo que aparece aquí es que en este recuadro hay 12 diamantes hay 12 ahí va pobrecita ahí me pones 6 diamantes ah, 9 9 diamantes es una es bueno ya se me pilla se me pilla súper lejos aquí entonces ¿dónde? claro yo vengo quiero buscar el el autobús ahora el problema es que esa zona explosivo pues seguramente lo han respameado los amigos de los hitos esto aquí es donde yo he estado allí buscando que es las las ah, pues no, mejor, mejor, ah, sí, 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 míralo, míralo casi que me mata el segundo, vale cuántas veces os tengo que matar, tíos, de verdad me voy estoy en contra dirección, por vuestra culpa a ver las cebras, las mías vale vale, genial el pillo va aquí al lado, está haciendo autobús y ala, aquí está es que así así es mucho mejor, tíos, coges el esto y se acabó vuelves el autobús y ala lo que no sé yo, si por jugar un montón de horas, estar jugando horas sin que el personaje duerma, eso es malo eso estaría, estaría chulo de que si estás jugando sin parar, te dijera tengo que descansar, me muero, llevo sin dormir la vida vale vale, el UFL es el que me quiere dar faena pues lo vamos a dejar marcado la misión una mierda, espera oye, ¿tienes un momento? hoy Prosper no quiere nada pero me he enterado de algo tengo que correr la voz el UFL retiene a un extranjero en el matadero nadie sabe quién es, pero podría resultar útil ah, pues mira, he aceptado la misión sin que llegara arriba a lo mejor resulta interesante bueno, pues nada, jóvenes, ahora sí lo vamos a dejar aquí guardo la partida libera al prisionero de la parte de atrás del matadero sería ventajosa para la PR si consigo liberar a un prisionero que el UFL tiene en el matadero estupendo yo aquí soy un supermercenario, tío menudo supermercenario estoy ese bueno, nada, jóvenes espero que os haya gustado como siempre cualquier cosita la podéis comentar para todo lo demás os emplazamos aquí a vuestro canal Orgullo Gamer cuidaros mucho y hasta más ver Aplausos Aplausos Música UF